¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a a mi canal La Cocina de Nicole. Hoy les traigo una receta exquisita con muy pocos ingredientes. Acérquense para que veamos cuáles son. Vamos a necesitar levadura, azúcar, agua tibia, sal, harina. Solamente esos ingredientes y la receta de hoy van a ser marraquetas. En algunos lugares también les llaman pan batido. Acá en Chile lo comemos mucho a la hora de once. Es un pan que no tiene materia grasa por lo que lo hace muy livianito, es muy aireado, tiene una costra muy gruesa, es muy crujiente y es muy aireado así que le hace un pan exquisito para la hora de la once. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a poner la mitad del agua, agua tibia, no es agua caliente, con azúcar. y la levadura. Agua tibia, si el agua está muy caliente, matas la levadura, recuérdalo. Y azúcar, ya que el azúcar es el combustible de la levadura para que empiece a levar. Ahora le vamos a pegar una revolver un poquito y lo vamos a dejar reposar unos 5 a 10 minutos, dependiendo de cómo se empiece a activar. Y nos vemos a la vuelta. Hemos dejado reposar nuestra levadura por aproximadamente 10 minutos y pueden ver cómo ha crecido. Si les queda así o muy parecido a esto, es porque la levadura se activó completamente y están en muy buen camino. Si no se les formaron grumitos, ni se les formaron burbujitas, es porque lo más probable es que su levadura o está vencida, o estaba muy caliente el agua o estaba el agua muy fría. Así que el agua tiene que estar a una temperatura promedio, cosa que ustedes puedan meter un dedo adentro del agua y soportan perfectamente la temperatura por al menos unos 5 segundos. Si no, le tienen que estar un poquito de agua fría. Así que ahora vamos a juntar la sal con la harina. Vamos a mezclar solo un poquito, que se pierda la sal ahí en la harina. Y vamos a... Ustedes lo pueden hacer a mano, ningún problema, en un bol, ponen la harina, le hacen un hoyito al medio, le echan el agua y lo empiezan a amasar ustedes mismos. Por un tema de tiempo yo estoy ocupando esta batidora con este instrumento que es especial para amasar. Pero da lo mismo. Así que agregamos la harina. La vamos a agregar casi entera. Ups. Pequeño error de cálcula. Vamos a agregar por lo menos 2 tercios de la harina. Y vamos a agregar nuestra levadura. Y ahora vamos a empezar a mezclar. Velocidad media-baja por aproximadamente un minuto. Y luego incorporamos la otra cantidad de harina que nos quedó en el bol. Vamos a parar esto y luego de limpiar un poquito el desastre que dejé. Vamos a incorporar lo que queda de agua a nuestra mezcla. Y en un pocillo voy a sacar un poquito de harina. Esta harina solamente es para cuando después saquemos la masa y empecemos a amasar, la podamos espolvorear encima de la mesa y no tengamos ningún problema por si está muy húmeda cuando la amasamos con las manos. Así que vamos a incorporar el resto de harina. Acuérdense, incorporo el resto de agua. Incorporamos el resto de harina. Sacamos un poquito de harina. La dejamos al ladito. Y vamos a empezar a amasar con la máquina o amasar a mano hasta que la mezcla se combine completamente y quede un bollito bien suavecito. Se los muestro cuando esté listo y empezamos a amasar en la mesa. Hemos estado amasando, bueno, la máquina, no nosotros, por alrededor de 5 minutos. La vamos a parar para que ustedes se puedan acercar. Acérquense un poquito para que vean cómo está guiando la masa. Pueden ver lo suave que está. Ya casi no se pega la paleta. Por lo tanto, la vamos a sacar. Ah, un poco resistente el bol, pero no importa. Todo por sacar músculos, ¿verdad? Ahora vamos a revancar las manguitas. Y va a empezar el trabajo duro. Porque vamos a espolverar un poquito de harina. Solo un poquito, ya que la masa no está muy húmeda. O sea, está húmeda, pero no está pegoteada a las manos. Y vamos a empezar a amasar. Si ustedes quieren, pueden seguir amasando en la máquina, no hay ningún problema. Tienen que seguir amasándola por alrededor de 5 a 7 minutos. Si es a mano, como lo voy a hacer yo, lo tienen que amasar por alrededor de 10 minutos. La tienen que amasar, amasar, dar vueltas, seguir amasando. O como ustedes amasen, así. De repente hay gente que la tira así y castiga la masa. ¡Ja! Botando tensión ahí. Como ustedes quieran. Yo la voy a amasar por 10 minutos. Vamos a sacar unos buenos músculos en los brazos, unos buenos músculos en las piernas. Y les muestro cómo queda antes de dejarla elevar. Hemos terminado de amasar un poco cansado. Ya que estuvimos amasando 10 minutos. Y pueden ver cómo quedó la masa. Ya no está como pegajosa como antes. Está perfectamente esponjocita. Está muy maleable. Así que ahora vamos a tomar un bol. Un poco de aceite vegetal. Vamos a esparcir el aceite vegetal por todo el bol. Como una pintura. Luego que lo tienen listo, vamos a pescar nuestra masa. La vamos a hacer un bollito para abajo. Un bollito, un bollito. Lo vamos a poner acá adentro. Y con el mismo aceite que nos sobró, si tienen una toalla nueva o este pincel, pincelean un poquito la masa. La pueden mover también o con las manos, no hay ningún problema. Y lo vamos a llevar a un lugar... Voy a tener eso ahí adentro. Lo vamos a llevar a un lugar muy tibio. Puede ser adentro del horno, adentro del microondas, obviamente apagado. Con un pavel film o un pañito encima. Para que no le entre ningún residuo, no se ensucie nuestra masa. Y la vamos a dejar levar por un mínimo de una hora. En climas cálidos, como acá en Chile es verano y hace calor, con una hora es suficiente. Si es invierno, lo tienen que dejar levar por lo menos una hora y media. Ya que esto por lo menos necesita aumentar al doble su volumen. Si lo ven que aumentó al doble después de la hora, perfecto, está listo. Así que yo voy a tapar el mío, lo voy a meter al horno, que se caliente un ratito ahí en el horno. Ojo, horno apagado, no horno prendido. Y les muestro después de una hora. Chicos, mi masa se elevó al doble. La saqué del molde y en la lata del horno puse aceite vegetal con un poco de harina encima. Porque a mí siempre me funciona cuando estoy haciendo pan para que no se pegue el pan a la bandeja. Aceite con un poquito de espolvoreado de harina, perfecto. Y ahora le vamos a poner un poquito de harina para aplastarlo. Vamos a formar un ovillito, o sea, como una serpientita ahí. Y lo que vamos a hacer, va a ser manualmente. Vamos a sacar, ustedes lo pueden pesar alrededor de 100 gramos, está bien por ovillo. Lo pueden cortar con un cuchillo, yo lo hago con la mano, pero cosa de gusto. Si se acercan pueden ver cómo vamos a hacer nuestro ovillito. Tenemos la masa, la vamos a juntar al medio. Vamos a formar como un ovito. La vamos a dar vuelta. Y la mano la vamos a poner así, como una cúpula. Y estos van a ser los límites. Estos dos dedos siempre tienen que estar en paralelo. Y la mano siempre va a ser el límite de mi ovillo. Por lo tanto, yo voy a tomar el ovillo, lo voy a girar. Como pueden ver, no lo estoy aplastando. Le estoy dando la forma con esto. Entonces lo vamos a girar, a girar, a girar. Estamos ovillando para que se forme nuestro exquisito pan. Lo tienen que hacer solamente un rato para agarrar la técnica. Y cuando vean que ya no está el fondo, está perfecto. Y lo dejamos de lado. Y hacemos nuevamente el mismo proceso. Estiramos la masa. La juntamos al medio. Formamos como un globito. La giramos. Y empezamos a ovillar. Y ovillamos, ovillamos, ovillamos. No aplastamos la masa. Recuerden, no hay que aplastarla. Solo formamos una cúpula. No así. Así. Esta parte tiene que estar apoyada de la mano. Esto apoyado en la mesa. Y giramos. 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 Hasta que se desaparezca el globito que habíamos hecho. Y lo que vamos a hacer ahora. Va a ser juntar estas dos mitades. Las pegamos. Y las amasamos. Las pegamos y las amasamos. Y listo. Ahí quedó nuestra primera marraqueta. Y la ponemos en la bandeja. Y luego esto se va a ir a elevar. Así que yo voy a terminar de hacer los ovillitos. Y les muestro como quedan antes de dejarla elevar. Chicos, ya terminé de hacer los ovillitos. Y formar las marraquetas como pueden ver. Hay de diferentes tamaños. Lo hice para que ustedes vean que ustedes pueden hacerle el tamaño que quieran. Si se acercan un poco pueden ver. Por ejemplo, este lo hice mucho más grande. Pero todo en el fondo es lo mismo. Juntar los dos ovillitos. Amasarlos un poquito. Y los dejamos elevar por media hora. Eso sí, en esta etapa los tapamos solo con un pañito. No los tapamos con papel film. Ya que es muy probable que se peguen. Por lo tanto el pañito es mucho mejor. En este punto vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados Celsius. Y muy importante porque las marraquetas son todas cerca de la humedad. Por lo tanto necesitamos generar humedad dentro de nuestro horno. Y como la mayoría de los hornos de casa no tienen este sistema de generar humedad. Vamos a poner un pocillo que es especial para el horno. Y le vamos a poner agua. Agua fría. Esto va a generar que se empiece a ovillir el agua. Se empiece a evaporar y se va a generar una atmósfera muy húmeda dentro del horno. Que es especial para nuestras marraquetas. Ya que necesitan esa humedad. Así que vamos a poner nuestro horno precalentar 180. Vamos a meter nuestra bandeja ideal para el horno con agua. Y yo voy a dejar levar los pancitos arriba del horno. Ya que necesito un ambiente cálido. Solamente por 30 minutos. Nada más que eso. Pero deben ser 30 minutos. Así que nos vemos yo en media hora más con mis pancitos. Y con ustedes nos vemos en un ratito. Chicos, nuestros pancitos, nuestras marraquetas ya levaron. Se pueden acercar para que vean. Estuvieron 30 minutos levando. No están todas del mismo tamaño, como dije anteriormente. Pero eso no importa. Pueden ver. En nuestra rejilla giratoria. Es ondadisco nuestra... Ya. Vamos a dejar de lesear y es lo que nos convoca. Como les dije anteriormente. La marraqueta necesita mucha humedad. Por lo que acá tengo un atomizador. Ustedes pueden ocupar a lo mejor un antiguo que tienen de colonia. Lo limpian bien, obviamente, para que las marraquetas no estén con alcohol. Porque no tienen que quedar con alcohol. Y le echamos agua. Le rociamos agua. Rociamos agua encima. Y ahora le vamos a hacer la forma a las marraquetas. Porque ¿qué serían las marraquetas sin forma? O sea, ya dos panes juntos nomás. Así que tengo un palito de comida china o de sushi. Y lo corté a la medida de nuestras marraquetas. Y lo que vamos a hacer va a ser ponernos en el medio. Presionarlo. No se preocupen si se queda un poco pegado. Es normal. Y formar así mismo la forma de la marraqueta. Y hacemos lo mismo con el otro. No se preocupen si se pega. Es normal. Y así lo hacemos con todo el resto de las marraquetas. No les voy a dar la lata. Lo voy a hacer y se los muestro. Llegó ya está lista. Ya le hicimos la forma. Y ahora tengo acá un huevo entero con un poquito de agua batido. Y se lo vamos a poner encima. Esto es netamente para que tome un tostado fascinante. Como la gente que está a vacaciones en la playa y se están tostando. Esto va a hacer que quede muy doradito nuestras marraquetas y muy ricas. Mientras la lata del horno no me está ayudando y está girando para todos lados. Yo voy a terminar de ponerle el huevo encima. Y se los muestro antes de llevarlos al horno. Ya chicos, llegamos al final de nuestra receta. Y antes de meterla al horno nuevamente les vamos a echar un poquito de agua. Las vamos a rociar. Listo. Recuerden revisar el agua que está dentro del horno. En el frasquito o en la bandeja que ustedes tengan. Si ya se consumió entera, échenle más agua antes de poner las marraquetas al horno. Las marraquetas van alrededor de 20-25 minutos a 180 grados celsius. Dependiendo, siempre lo digo, dependiendo de su horno. Desde el minuto 15 ponganle un ojo a las marraquetas. Porque se pueden hacer muy rápido si su horno es muy fuerte o se hacen más lento. Pero yo siempre desde el minuto 15 las empiezo a ver. Si ya están, si ustedes abren el horno, las ventos doraditas encima. Y las tocan y se ha formado una costra por fuera. Y lo sienten medio hueco adentro. Es que está perfectamente listo. Si todavía están muy blandas es porque les falta y lo dejan unos minutos más. Así que los voy a llevar al horno y nos vemos para probarlas. Por favor vengan a ver cómo quedaron estas marraquetas. Miren lo hermosas que están. Y escuchen, así tienen que quedar. Duritas, duritas por fuera. Así saben que están listas. Estuvieron aproximadamente 25 minutos adentro del horno. Le tuve que poner un poquito más de agua cuando las metí porque el agua ya se había consumido un poco. Pero le eché una taza más y eso fue suficiente. Así que ahora todavía están un poco calientes. Pero es que esto está demasiado hermoso. Miren estas marraquetas. ¿Cómo no va a ser delicioso preparar tu propio pan? Si quieres comer pan, prepáralo y mira el resultado que queda. Es un poco largo el proceso pero mira lo que puedes hacer con harina, agua y levadura. Nada más. Hay un poquito de azúcar y sal. Nada más. Vamos. Aquí pueden ver lo esponjoso que es esto. Miran, acérquense un poquito. ¿Ven que es puro aire? La marraqueta es puro aire. Es puro aire nada más que eso. Lo voy a probar. Uy, ese sonido característico que tiene la marraqueta. Exquisito. No, miren esto. Y obvio que con mantequilla. No podía ser de otra forma. La marraqueta calentita con mantequilla. Me toco exquisito. Por favor, hagan esta receta. O con una palta. Un jamoncito de pavo. O solo con mantequilla. O solita. Es un hit. Les aseguro que a toda su familia les va a encantar. Porque ¿a qué no les van a gustar estas preciosidades? Yo voy a seguir comiendo. Pero los dejo. Los invito a que hagan esta receta. Suscríbanse a mi canal. Porque suscribirse, ¿saben qué? Es gratis. Es una de las pocas cosas gratis que quieren en esta vida. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Síganme en Facebook, Twitter y en Instagram. Y nos vemos, como siempre, en el próximo episodio. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.